Los astrónomos han detectado un misterioso objeto con una trayectoria entrante hacia la Tierra, sí, apodado 2020 SOH. El cuerpo espacial ha estado en una órbita similar a la Tierra durante más de un año y está lista para quedar atrapada en la gravedad de nuestro planeta a partir de octubre y hasta mayo del año que viene. Estamos hablando de minilunas y solo se han confirmado dos en toda la historia, 2006 RH120 que nos visitó en 2006 y 2007 y el 2020 CD3 en órbita terrestre desde 2018 a 2020 pero que naturalmente no estamos muy convencidos que sean minilunas o rocas espaciales. Porque algunos expertos han observado que el misterioso objeto se mueve mucho más lento que un asteroide por lo que sugiere que podría ser de origen artificial, algo así como basura espacial hecha por el hombre e incluso una nave espacial de origen extraterrestre. Un científico de la NASA ha especulado que puede ser los restos del cohete Surveyor 2 Centauri que se lanzó en 1966. Tony Donne, astrónomo de la Universidad de Texas de San Antonio a Daily Mile Online comunicó que otras observaciones revelarán su densidad. Si es hueco como un cohete propulsor, la presión de la radiación solar alterará significativamente su curso. Por su parte varios medios de comunicación se han puesto en contacto con la NASA para obtener más información. Pero aún no han recibido ninguna respuesta. A diferencia de las otras minilunas, 2020-SO aún no se ha confirmado como asteroide ni como basura espacial. Sin embargo, 2020-SO ha sido clasificado como un asteroide Apolo sin saber aún todavía lo que es. Esta base está en los datos de cuerpos pequeños del Laboratorio de Propulsión a Reacción JPL de la NASA, que es una clase de asteroides cuya trayectoria cruza la órbita de la Tierra. La base de datos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, CNEOS, de la NASA, muestra que el objeto mide entre 4 y 14 metros de largo, lo que coincide con las propiedades del Centauro de 1966, que medía 13 metros de largo. Los expertos también han señalado que la velocidad de 2020-SO es mucho menor que la de un asteroide de Apolo. Alice Gorman, arqueóloga espacial, dice que la velocidad parece ser grande. Lo que ella ve es que se mueve demasiado lento. Esto puede reflejar su velocidad inicial. No es esencialmente un gran regalo. Esta es una animación del objeto en cuestión. Muestra que, de hecho, se dirige hacia la Tierra. En diciembre de 2020, se espera que OSH pase por la Tierra a una distancia de alrededor de 50.000 kilómetros, es decir, muy cerca. Y dos meses después, volverá a unos 218 kilómetros. Y, por supuesto, los astrónomos están realmente emocionados con este acercamiento, ya sea o no, una etapa de un cohete. Si este objeto desconocido por el momento es hecho por humanos, eso significa que la próxima vez que veamos un objeto con propiedades similares, tendremos un poco más de información para identificar un origen antropogénico. Si es un asteroide, significará que tenemos una roca realmente extraña, que muestra que los asteroides pueden moverse y realmente serían inesperados como etapas de cohetes. Ahora bien, ¿y si el misterioso objeto es una nave espacial extraterrestre que no pertenece a nuestro mundo?